En el Coliseo de Quinaras se ultiman detalles en los trabajos de construcción del escenario, que en la actualidad ya cuenta con camerinos y baterías sanitarias. Este escenario no existía, se lo hizo, consiste en dos camerinos con sus efectivos instalaciones sanitarias eléctricas. Mañana se colocarán lo que falta, que son los sanitarios, lavabos y las puertas, y entonces se concluye el trabajo. Esta es una de las principales infraestructuras, dice Lenin Cuenca, que permite, entre otros eventos artísticos, sociales y culturales, desarrollar el próximo 13 de octubre la elección de la reina de las parroquias rurales. Un evento importante que nos permite, como quinareños, poder mostrar a la ciudadanía de Loja, de la provincia y por qué no del país, las bondades que tiene Quinara, su clima, sus tradiciones, su gastronomía. Quinara es una parroquia joven pero muy bella y que poco a poco está creciendo. Así que nosotros contentos de que este evento se desarrolle en la parroquia de Quinara y obviamente nosotros estamos predispuestos a dar todo lo mejor de nosotros para que los turistas se sientan cómodos. El Coliseo de Quinara, que posee una capacidad para albergar a 1.800 personas, es una de las obras que se plasmó gracias a la articulación entre el municipio de Loja y el gobierno parroquial.